nos encantan los simuladores y es que el mundo de los videojuegos ofrece un amplio abanico de posibilidades desde encarnar a un vagabundo en su día a día hasta uno de breaking bad submarinos fábricas gestionar tus propios recursos y suministros en fin que hay muchísimos y sobre todo donde elegir pero en el vídeo de hoy venimos a demostrar que los simuladores no son necesariamente sólo sobre conducción de medios de transporte también hay algunos que os garantizamos que no podréis creer que exista precisamente de eso va el vídeo de hoy de los simuladores más locos con los que nos hemos cruzado en el mundo de los videojuegos ser una paloma pensar como una paloma camuflarse con el medio como una paloma ser letal como una paloma todo eso y mucho más nos plantea uno de los simuladores más divertidos que hemos visto hasta la fecha y que está por llegar pigeon simulator o el simulador de palomas nos permite encarnar a una paloma en plena ciudad para atormentar a sus ciudadanos y convertirnos en la peor de sus pesadillas y si esperamos poder descargar toda la artillería pesada sobre coches y seres humanos como haría una paloma vamos el simulador de paz el simulador de bueno un simulador que consiste básicamente en hacerse una buena ya ya sabéis bueno ir desnudos por la calle destrozando cosas y en serio en serio youtube nos va a dejar poner esto el juego básicamente consiste en ir masturbándose mientras destruimos cosas a nuestro paso y de masturbarnos nos otorgará una infinidad de puntos podemos correr desnudos y masturbarnos frente a todo lo que queramos que te apetece ir a casa de tu vecino y sacarle brillo delante de su puerta adelante y rompir una misa para masturbarte ante la tonita mirada del pueblo y la fallecida del entierro que está teniendo lugar pues puedes hacerlo perfectamente de espaldas de cara al mundo en plena calle en lo alto de un cerro tú eliges cómo quieres hacerlo además contamos con diferentes poderes que iremos desbloqueando como alterar la gravedad disparar balas con nuestros calzoncillos teletransportarnos es éste quizás el mejor juego de la historia pues bueno de los primeros grandes simuladores que conocimos en ps2 mister mosquito aumentaba una realidad en miniatura y nos concedía la oportunidad de convertirnos en los mayores toca pelotas del verano los mosquitos el juego estaba dividido en diferentes niveles que incrementaban la dificultad y ofrecían distintas posibilidades para distraer a nuestras víctimas poder acercarnos a ellas sin ser vistos esperar a que se durmieran o distrayerán y finalmente picarles además la técnica de la succión de sangre la tensión el no saber si nuestra víctima se despertará de un momento a otro lo convierten en uno de los simuladores más locos y divertidos de su momento wow 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 alto espera esto es real esto esto es de verdad sé que no sabréis qué está pasando aquí pero sí y mil veces sí lo estabais deseando los helicópteros también tienen derecho a enamorarse y en este simulador deberemos tener una historia de amor con todos los que podamos quien dice que tu waifu no puede ser un helicóptero apache podremos comprarles regalos lanzar piropos ligar con ellos convertirnos en game newell con el traje de half life y decidir si comer tarta o sacar half life 3 ya es posible en este simulador y shooter en tercera persona game newell simulator es una auténtica bestialidad que cuenta incluso con modo historia en el que deberemos combatir a otras compañías después de una parodia del e3 y tomar la decisión de si sacar finalmente en half life 3 o no la verdad es que estamos ante una de las propuestas más interesantes grey down tiene lugar en el 1920 en una localidad remota de reino unido nos veremos implicados como supuestos asesinos de un joven monaguillo así como en sucesos paranormales exorcismo que deberemos practicar nosotros mismos en este título de terror deberemos sobrar como discípulos de la santa iglesia aunque implique perder la cordura así que agarrad bien el agua bendita porque las cosas se van a poner muy crudas muchos ya lo conoceréis aunque si no suena este juego quizás os suene más otro simulador que lo petó hace unos años también de los mismos creadores sargent simulator en el que debíamos operar como cirujanos a una serie de pacientes a los que realizar trasplantes cortes o más bien la muerte súbita de lo malos que éramos jugando a esto por dios pero eso es otra historia porque en ayam breath seremos una rebanada de pan aunque sí que hay que destacar que la marca de la casa de estos creadores parece ser la dificultad de control o la complejidad que requiere moverse como una rebanada de pan por nuestra cocina ayam breath es la épica historia de cómo una rebanada de pan busca convertirse en una tostada sea una rebanada de pan sigilosa ágil y capaz de moverse con completa fluidez por la cocina ya que os aseguramos que es realmente difícil hacerlo un simulador de hierba que poco o casi nada tiene que ver con ser un césped bien regado o con cortar el césped en grass simulator encarnamos a garry rambler un mercenario fugado del mismísimo infierno para vengar a su familia asesinada a manos de vacas malvadas enviadas por el mismísimo y legendario dios vaca que ordenó la ejecución de su familia dispone además de distintos modos como multijugador diferentes mapas vacas con dubstep modo puntería aunque no tiene modo o vegano y es una venganza vacuna en toda regla aunque a nuestras mascotas les encante subirse encima o les produzca verdadero pánico su sola presencia lo cierto es que jamás se nos hubiera ocurrido esta idea multimillonaria un simulador de un robot del hogar consiste en recoger la basura que encontramos por ahí tirada y además también ofrece la opción de competir con amigos por lo demás es sólo eso un apasionante juego en el que vamos a una velocidad increíble y somos un robot de limpieza lo cual es aunque suene raro y pueda parecer un fetiche algo retorcido en toilet tycoon se nos permite convertirnos en auténticos magnates del retrete podemos convertirnos en la próxima gran empresa de saneamiento y baños de una enorme ciudad deberemos empezar desde cero hasta convertirnos en los mejores baños de lujo y el mejor servicio en cuanto a retrete se refiere el pretexto es bastante escatológico pero lo cierto es que desgrana hasta el último céntimo de nuestro presupuesto como empresa y su inversión en mejoras espacios equipamientos la calidad de las tazas de váter el coste de las limpiezas lo que lo convierte en conjunto e irónicamente en un gran juego de finanzas después de todo aunque sean negocios bastante sucios el simulador de winnie de pooh más realista hasta la fecha ya que nos permite convertirnos en un oso aunque no en uno animado sino más bien uno real con verdaderas necesidades acordes con nuestra propia naturaleza y sin ninguna obsesión aparente por la miel juego por la supervivencia en el que deberemos adaptarnos a diferentes regiones para buscar y cazar nuestra propia comida si es que queremos evitar también convertirnos en comida para otros no 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 hace falta que me lo digas ya lo estoy adivinando seguro que tu sueño siempre ha sido gestionar de primera mano y ser el director de una plataforma petrolífera en mitad del océano encargarte de todos los recursos de todos los transportes de todas las operaciones en mitad del mar algo que quizás a todo el mundo no le resulta apasionante pero es lo bueno de lo de simulación que te guste lo que te guste seguro que vas a encontrar uno en el que puedas desempeñar aquello que siempre has querido realizar y es que para gustos ya están los colores ni death stranding ni metal gear solid aquí seremos una oca un agente de élite encargado de robar llaves gorras a todo un vecindario para atormentarles y convertirnos en la peor pesadilla de sus hijos por las noches queremos tirarle algo a la piscina volverles locos podemos hacerlo ya que este juego sale este año y promete dejarnos un buen sabor de boca estamos seguros de que se nos ha quedado más de un simulador en el tintero como por ejemplo el de montar pieza por pieza de la forma más realista posible tu propio pc master race legendario el de beber refrescos y consumir estupefacientes el simulador de cortacésped el de montar muebles de ikea sin ninguna instrucción es el de limpiar escenarios del crimen e incluso residuos radioactivos pero para eso ya está la sección de comentarios para que vosotros nos dejéis cuáles son los simuladores más locos a los que habéis jugado nosotros de momento nos quedamos con dos promesas del e3 de este año con flight simulator que prometo ser el simulador de aviación definitivo y el simulador de bambi o way to the woods que también despertó nuestra curiosidad y como siempre ya sabéis suscribiros a nuestro canal y dejad un like para más vídeos así y y y ¡Suscríbete al canal!